¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Él me explicó que lo grabaron, yo le conté lo que nosotros vimos, ¿y saben qué me dijo? Que sí, que cada vez que lo graban, él explica que lo tienen aislado, incomunicado y que lo castigan injustificadamente. Bien, a esta hora nosotros avanzamos con más información. El presidente del Colegio Nacional de Periodistas, Tinedo Guía, aseguró que los medios de comunicación venezolanos atraviesan momentos duros donde depende de la población en general entender el trabajo del periodista y las razones por las que toma sus decisiones. Ha habido un ataque frontal al comunicador social en cualquier escenario. Y aquí tengo que ser, no solamente de la parte, digamos, que tiene las riendas del gobierno en este momento, sino también de un grupo de la sociedad que también está agrediendo a los periodistas, pensando que son los responsables de que no salgan la información. Y yo quiero ser muy responsable en solicitarle a mis compatriotas, a mis venezolanas, a mis venezolanos, que respeten el trabajo del periodista, que lo ayuden, que colaboren con él, porque está corriendo riesgos en la calle. Bueno, Alexander Medina hoy recibió en San Fernando de Apure, lo rodearon un grupo de mujeres oficialistas y le ofrecieron lincharlo, inclusive lo salvó un representante, un diputado, lo salvó afortunadamente. Pero no es el camino, no podemos agredir a los periodistas. Los periodistas son seres humanos que sienten y padecen como ustedes, que también tenemos que hacer cola, que tenemos que buscar las medicinas a veces, que tenemos que trabajar para mantener a nuestras familias. No estoy haciendo con esto un panejídico de que somos la parte que debe ser cuidada. No, solamente pedimos el respeto, que seamos respetados. Y en ese sentido, les pido a todas las partes, porque también del Canal 8 se agredió un periodista, Peyo Manzanares, se agredió a un camarógrafo. Por cierto, hoy es el día del reportero gráfico. Mi saludo, mi abrazo, mi aprecio y mi respeto para todos ustedes. Pero cuando se toma una fotografía, cuando se refiere a un hecho noticioso que le da la vuelta al mundo en segundos a través de las redes sociales, se está haciendo y se está ejerciendo un derecho universal, que es el derecho a saber qué pasa alrededor de uno. Así que, señores, los medios de comunicación están muy presionados, sépanlo ustedes, muy presionados, por Conatel, por el gobierno, que llama permanentemente a que no salgan las informaciones. La ley Resórteme, que tanto adversamos en su momento, que es la ley de responsabilidad social en radio, televisión y medios electrónicos, es un... cuando la adversamos dijimos que era la censura que iba a venir sobre los medios. De esa ley se agarran para que no haya la información inmediata que debe salir en los medios de comunicación. Avanzamos con más. El secretario general de la Cruz Roja venezolana, Mario Santi Mone, explicó que el ente encargado que pudiera intervenir en hechos irregulares que se susciten en manifestaciones políticas en el país es el comité internacional de esta organización a través de la sociedad nacional. Las sociedades nacionales, como en este caso es la sociedad venezolana de la Cruz Roja, no actúa sino de acuerdo a programas. Ahí se desarrollan muchos programas de acción comunitaria, de mejoramiento de condiciones de vida, de resiliencia comunitaria, la capacidad de responder ante desastres. Más no se ocupa realmente de atender heridos. Sin embargo, existe, hay un componente... Claro, pero sí pasa en otros países y en otros contextos, por supuesto. Sí, pero lo que no saben ustedes es que se pasa a través del otro componente que existe, que es el Comité Internacional de la Cruz Roja. No son los locales. No, no es la sociedad nacional, sino un comité internacional de Cruz Roja, el que en algún momento pudiera, de acuerdo a sus recursos y de acuerdo a ciertas circunstancias, intervenir a través de la sociedad nacional y hacer algunos movimientos. Sin embargo, moviéndonos tan poquito, le puedo decir que hemos hecho desde el 31 de marzo hasta el 2 de mayo, se atendieron 152 heridos, de los cuales 29 eran heridos de balas, entre los cuales se encontraban 5 policías. y se hicieron 6 traslados a asistencia, ya más que en el sitio, sino asistencia hospitalaria. Y se han hecho donaciones a unas 12 instituciones de salud. Entonces, ¿de dónde salen esas cosas? El Comité Internacional de la Cruz Roja dota a la sociedad nacional de unos kits o equipos para atender heridos. Y nosotros estamos preparados para atender heridos con este material. Y si no lo hacemos en sede, lo podemos trasladar a hospitales o clínicos. En otras informaciones, tocando instrumentos, un millar de músicos y artistas marcharon el domingo en Venezuela en rechazo a las muertes registradas en las manifestaciones opositoras al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Un millar de músicos y artistas venezolanos marcharon el domingo en el este de Caracas en rechazo a los fallecidos en las protestas contra Nicolás Maduro. Estoy aquí por mí y por todos los hijos de Venezuela. Queremos salir adelante y no queremos vivir más en dictadura. Tenemos unos chamos que son la generación de relevo de nosotros y son los que nos van a traer el país adelante, lo van a sacar adelante. Por eso estamos aquí y seguiremos luchando y estamos en las calles por ellos. Las manifestaciones contra el gobierno que iniciaron el 1 de abril han dejado 36 muertos, además de centenares de heridos y detenidos. La oposición exige elecciones generales y respeto a la autonomía del Parlamento de mayoría opositora. Uno de sus dirigentes, Enrique Capriles, descartó que los contrarios al gobierno participen el lunes en la Asamblea Nacional Constituyente Popular, que convocó Maduro por considerarla fraudulenta. Momento de hacer una pausa, en breve más noticias. Manténgase en sintonía. Vamos a ver.